Música 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 Estrella de la mañana, siempre Virgen María, a gloria de ver el mar. Estrella de la mañana, siempre Virgen María, siempre Virgen María, a gloria de ver el mar. Estrella de la mañana, siempre Virgen María, a gloria de ver el mar. Estrella de la mañana, siempre Virgen María, a gloria de ver el mar. A tus pies divina aurora, tiene tu pueblo querido, de fe y amor, en Chino, te ofrece su corazón. Nuestra que eres, nuestra madre, cobija, nos des del cielo y premia. Nuestro des delo con paternal amor, y premia nuestro desvelo. Con maternal bendición, bendición y premia nuestro desvelo. Con maternal bendición, bendición y premia nuestro desvelo. Con maternal bendición, bendición y premia nuestro desvelo. Bendición y premia nuestro desvelo. ¡Sed siempre dentro de María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Aro de luz que nos guía! ¡Sed siempre Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Sed siempre Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Aro de luz que nos guía! ¡Sed siempre Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! ¡Viva Virgen María, aurora de heredera, estrella de la mañana! Vos que sois patrona, bella aurora, cuida bien del pueblo que os llama, con fervor su fiel libertadora, roga virgen por nos. Oh, madre de mi amor. 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 Oh, me 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 amor.